...a contar esta historia que tiene que ver con Nair Galarza, la mujer que está condenada a prisión perpetua por haber matado a su novio. Y claro, esta imagen generó revuelo en las últimas horas. Es un dato de un objeto en la celda de Nair Galarza, que algunos interpretaron como el intento de planear su propia fuga. Ahora, ustedes saben que se confirmó la prisión perpetua de esta chica. Y según publicaron ayer en Entre Ríos, investigan si ella estaba planeando fugarse el día de las elecciones, el día de las PASO. Esta chica mató a Fernando Pastorizo en la ciudad de Gualeguaychú. Tuvo una prisión, una condena, prisión perpetua. Y fíjate que en el calabozo, en la celda donde está detenida, tenía un muñeco de trapo de gran tamaño con ropa de vestir. La mujer ya dio aviso del objeto a las autoridades. Y por eso la imagen del muñeco fue incorporada al expediente judicial de Nair Galarza. La mujer ya dio aviso del objeto de Nair Galarza. La mujer ya dio aviso del objeto de Nair Galarza.